Vamos, esta me gusta la que viene. Que te llene de jazmín y poesía. Ay, deja que tu pena se desnude con mi alma. Despertemos en las nubes con el sol de tu mirada. Olvidémonos del tiempo que se acaba. Ay, deja que tu vida se conjugue con la mía. Regalarte primavera, descansar en tus vidas. A temprar rosas que florezcan en tus rindas. Vamos a ver una vista muy bonita aquí, que tengo yo desde mi casa, desde mi barrio, donde vivo, hacia Manhattan. Pueden ver aquí, ya, que estoy cerrando el carrito. Ok. Aquí tenemos la vista a Manhattan. Por aquí donde yo vivo, puedan ver, estoy cerquita aquí, yo mismo a Manhattan. Ahí, cinco minutos en carro. Esto es la Gran Manzana. Aquí pueden ver. La vista hacia Manhattan, todo eso. Todo esto está allá, hacia acá, pueden ver, está allá. Final, allá está el puente de Borranzano Bridge. Aquí pueden ver, el río Hudson, que divide en New Jersey y Manhattan, Nueva York, por lo que vamos a decir. De aquel lado está Manhattan, todo eso es la isla de Manhattan. Eso es lo que llaman aquí la ciudad. Cuando la gente dice, ah, voy a la ciudad, eso es ahí. Ya pueden ver, ese que está ahí en el medio ahorita, es el Empire State Building. El rascacielos más alto del mundo. Bueno, que fue el rascacielos más alto del mundo en un tiempo. Ya no lo veo. Y todo eso es Manhattan, todo eso para allá. Allá es donde yo trabajo, donde yo toco, donde están los toques. Allá está, en esa parte, era donde quedaban las torres gemelas. Ya no están. Están construyendo, ya pueden ver que están levantando dos. Esas son las próximas torres gemelas. Ahí tienen el puente Berrazano. Este puente se parece mucho a la arquitectura del puente Angostura. Pero no sé si se puede ver por el sol que hay ahí. Le pega el sol a la cámara y no se enfoca bien. Bueno, y ahí esto es la Gran Manzana que llaman. Edificio por todos lados. Y ahí está el río Houston que divide el estado de New Jersey con el estado de Nueva York. Ok. Bueno, eso es. Aquí entrando mi carrito ya. Ya, ya vimos un poco. Quiero decirte una palabra que describa lo que siento. Pero el verbo aquí en mi alma habla con el sentimiento y no comprendo. Es que cuando tú no estás todo es silencio. Todo es silencio. Bueno, escuchando aquí a mi grupo. Tengo una de las bandas preferidas. Guaco de Venezuela para el mundo. En mi carrito aquí. Así que ya voy para la casa. Saludo a mi familia allá en Venezuela. Nos vemos en diciembre, ¿ok? Dios quiere. No es el mismo caminar. No, 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 no. No, 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 no estás. Quiero robarte una mirada. La sonrisa de tus ojos. Y que te arriesgue aquí en mi alma. Mientras que yo me enamoro es que me antojo. El manantial de tu mirada es mi tesoro, es mi tesoro Quiero decirte que sin ti el cielo me escapa Y si no estás, te matiste mi canción Quiero decirte que mis pasos se demoran Porque mi vida hacia mi lado tú no estás No es el mismo caminar No es el mismo caminar Cuando no estás No es el mismo caminar No es el mismo caminar Cuando no estás Quiero decirte una palabra Pa' que tu corazón se abra Y me deje entrar, me deje entrar Me deje entrar, me deje entrar Quiero decirte una palabra Pa' que tu corazón se abra Y me deje entrar, me deje entrar Me deje entrar, me deje entrar Y me deje entrar, me deje entrar Guapo, 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 olvídate de eso Lo demás es un cuento Orgullo venezolano para el mundo Aquí, ya yéndome para la casita Vamos a escuchar otro temita de guapo que me gusta Que se llama este Este que está aquí Este que está aquí Amor a cuenta gotas no me sirve Me alborota el ansia de tener el frasco para mí El amor viene por cosas no me sirve Me rebota y vivo Esperando que se quede aquí Tan solo unas cuantas cosas no me sirven Será que me enguardo Pues no dan pa' un baño Será que me van Solo los labios y no me dan trago Amor a cuenta gotas no me sirve Para mí no existe Eso es muy triste Y no lo quiero Amor a cuenta gotas no me sirve Amor a cuenta gotas no lo quiero No lo quiero Amor a cuenta gotas no me embriaga No me empuja, no me quita, no me encanta Ni se me lo retaca El amor viene por cosas no hay quien las paga No acepto una deuda Que al final no deja nada Tan solo unas cuantas gotas no me sirve Será que me enguardo Pues no dan pa' un baño Será que me mojo Tan solo las labios y no me las trago Amor a cuenta gotas no me sirve Para mí no existe Eso es muy triste Y no lo quiero Amor a cuenta gotas no me sirve 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 Amor a cuenta gotas no me sirve